¿Qué tal mis amigos? Un saludo a su amigo Figueroa para invitarnos este primero, primero de diciembre pisamos tierras morelenses ahí en Aguatepec, Morelos un evento totalmente conformado donde llegan los toros como Chespirito tercer elemento de la María llega mi compa el gallito de Morelio que está uno de los toros grandes, fuertes y poderosos, se llama Santa Claus allá estarán presentes niños rebeldes, el rayito de la tenencia así que no se lo pueden perder evento 100% confirmado Aguatepec Ahí avanzan los datos con Tompa, Hugo Figueroa y su ancho la misión Puro Julián Tla Guerrero mi amigo Los Bárbaros Los Bárbaros